Baila el bomba, como uno sobre el caballo Toda la radio se pone, el disco que va a proponer Baila el bomba, que la supera el papallo es así, así, así Así todo el mundo, una mano en la cabeza, o una mano en la cabeza Un movimiento sexy, un movimiento sexy Una mano en la cintura, una mano en la cintura Un movimiento sexy, un movimiento sexy Y ahora empiezo a manejar Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Un movimiento sexual, un movimiento muy sexy Un movimiento muy sexy Y aquí se viene solo supo en este baile que es una bomba Para bailar esto es una, para usar esto es una Toda la mujer esto baila, como uno sobre esto baila Toda la radio, cojones, así, cojones, cojones Toda la gente lo baila Pero este puto se acaba, 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 acábalo Y agaba, agaba, acaba, acábalo Acava, agava, 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 agavare ¡Vamos arriba y abajo! ¡Arriba y abajo! ¡Arriba y abajo! ¡Arriba y abajo! ¡Todo el mundo está mal arriba! ¡Pero una mano arriba! ¡Vamos a la izquierda y a la derecha! ¡Izquierda y derecha! ¡Izquierda y derecha! ¡Dizquierda y derecha! ¡Tizquierda y derecha ve! ¡Dizquierda y derecha ve! ¡Paso de lina, lina, lina! ¡Sigue ahí! ¡Sigue ahí! ¡Paso de lina, lina, lina! ¡Paso de lina, lina! ¡Eso! ¡Aplausos! 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 Pregunta, pregunta Se abra todos juntos ¡Muy fuerte! ¡Jundi! 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 Ahora todo el mundo con manos con cuatro Ahora, poca arriba. Sing it, sing it. Sing it, sing it.